Más metros en la ciclovía de Zipaquirá. Desde este fin de semana, los zipaquireños comenzarán a disfrutar de 800 metros más de recorrido en la ciclovía. El trayecto inicia desde la avenida Industrial donde se ubica el Parque Cementerio, siendo este nuestro nuevo tramo en la ciclovía para que disfrutes en familia. El recorrido continúa hasta la avenida 15 con calle Cuarta. En este espacio encontrarás personas del instituto que te ayudarán con la movilidad e inquietudes que tengas. Además, podrás acercarte al Parque La Esperanza para realizar actividad física con nuestros instructores. La ciclovía avanza hasta la calle Octava con avenida 15. Continúa por la carrera 19 donde encontrarás la unidad deportiva de San Carlos. Y por último, sigue por la avenida 23 con carrera 11 en el barrio San Rafael. Recuerda aportar siempre tu kit de bioseguridad para tu protección y la de los demás. ¡Muévete por tu bienestar!